Con tu amor Con tu amor conocí la alegría La dicha y la gloria que siempre soñaba Y esos tiempos que fuimos felices Hoy se han tornado en noches amargas Me engañaste y también me cambiaste Por monedas que yo no tenía Tu traición ha cambiado mi destino Pobrecita de la vida mía He llorado de noche y de día Y también he pensado en matarme Pero sé que algún día encontraré Otro amor que me ayude a olvidarte Yo no sé si será cobardía Que no puedo de mi alma sacarte A sabiendas que fuiste traidora Que en mi pecho una herida dejaste Me engañaste y también me cambiaste Por monedas que yo no tenía Traición ha cambiado mi destino Pobrecita de la vida mía He llorado de la vida mía He llorado de noche y de día Y también he pensado en matarme Pero sé que algún día encontraré Otro amor que me ayude a olvidarte He llorado de noche y de día Y también he pensado en matarme Y también he pensado en matarme Pero sé que algún día encontraré Otro amor que me ayude a olvidarte